¡Hola a todos bichejos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en el Room Tour Agosto 2016 y vamos a ver las novedades de la jaula de Hideki, Misaki y Sakura. Y bueno, por ahí arriba tenemos la jaula del Conejo U, que ahora la veremos al final. Y vamos a empezar. Bueno, ahí en el lateral podéis ver a Hideki porque claro, es mucho más cómodo salirse de la jaula, subirse a eso para comer eno desde ahí que dentro de la jaula. O sea, eso es lógica de cobaya. Lo hace mucho, cuando pongo el eno ahí lo hace muchísimas veces. No solo lo hace él, pero él suele hacerlo mucho más a menudo que las hembras. Y bueno, vamos a empezar por el piso de abajo donde están estas señoritas. Este mes he hecho como múltiples plataformas, por así decirlo. Ahí veis a Sakura que está encima del recipiente este que reciclé hace un par de meses. Y como veis, servía de cueva, tiene dos entradas. Una es esta, por la que ha pasado Misaki, y otra es por allí, por el lateral, ¿vale? Precisamente por donde ha salido. Entonces simplemente aquí arriba lo que tiene es una toalla. Ya se ha asustado. Raro era que no se asustase ya. Nada, simplemente tienes una toalla, porque como se suben un montón, pues para que estén cómodos. Así que creamos como un pisito más y les viene genial. La cueva la utilizan un montón. Bueno, por ahí veis a la derecha que tienen una enera, ¿vale? Hecha con las propias rejas, como otros meses he hecho. Y he puesto ahí los comederos. Este mes, como quería poner muchas cosas y no me quedaba sitio, he sustituido la rinconera, que es lo que yo utilizo para ponerle las verduras. Más que nada por aprovecharla, porque no la usan para otra cosa. Resulta que no cabía. Entonces el recipiente rojo es el que les estoy poniendo las verduras y el verde es el del pienso, que es el de siempre, ¿no? Y bueno, aquí en el otro cuadradito que queda, lo que he hecho es poner la hamaca, esta que ya visteis en meses anteriores, pero también dejando una cama inferior, para así aprovechar y que tuviesen como dos pisos. Aquí debajo de esto, lo que hay es simplemente un cojín, que la verdad es que tengo ganas ya también de jubilarlo, así que si se mean y todo eso, pues no pasa nada, porque lo quiero tirar ya, así le termino de dar un uso. A ver, vamos a dejar a Hideki que quiere pasar. Pasa Hideki, pasa. No, hace dos o tres días me dio un susto. Estaba ahí que no, estaba como estreñido, le dieron gases y bueno, ya el día siguiente estaba normal, ¿no? Pero me dio un susto el tío que no veáis. Ya los que me seguís por Twitter e Instagram ya lo sabéis porque lo publiqué y eso, pero que vamos, que ahora está perfectamente y bueno, con lo del acceso sigue más o menos peleándonos. Seguimos con el tema. Y bueno, vamos al piso de arriba. Y les he puesto una camita así bastante grande con un escaloncito. A ver si os puedo enseñar, porque claro, estoy aquí con la luz para que veáis más o menos cómo es y tal. A ver si me apaño para enseñároslo a la vez. Bueno, a ver si ahora podemos. He modificado también un poquito la ISO. Lo que tiene debajo de esto es simplemente un cajón de frigorífico que hacía ya varios meses que no utilizaba. Cuando desmontáis un frigorífico hay varias partes de él que podéis utilizar. Así que antes de tirarlo, pues pensarlo bien. Aquí como es un poquito alto, lo que hice fue ponerle esta cajita de fresas, de estas cuadraditas que he estado utilizando para otra cosa y ya no. Entonces, bueno, le puse la telita, entonces la utilizan también para subirse. Pues tienen así como una plataforma que les ayuda a entrar aquí dentro, pero esta plataforma la utilizan casi más que la camita. Bueno, en esta esquina hemos vuelto a poner la casita esta de triángulo, que bueno, les gusta un montón. Se pelean por ella. Este mes he vuelto también a recuperar el pasadizo este casero que les hice ya hace también un montonazo de tiempo y creo que también les ha gustado bastante que lo recuperase. Y en este lado lo que he puesto es la casita fresa en la que Sakura pasa muchas horas metidas, verdad chiquitina. Y bueno, ahí como veis está el bebedero para que no mojase la camita de abajo. Se lo he puesto ahí. Y bueno, más o menos este es el room tour. Voy a enseñaros ahora a Huguito, que está arriba, que seguro que más de uno tiene ganas de verlo. Y nada, como veis estos aquí tranquilamente, mis aquí arriba, Hideki por ahí abajo. Y estos ya, aunque esté grabando, aunque esté aquí con la luz, a ellos les da igual. Están ya acostumbradísimos. Y bueno, por lo demás van genial, salvo las cositas estas de Hideki, por lo demás van estupendamente. Mira esta Sakura ahí dentro. Le gusta muchísimo. Como quiere estar siempre escondida, le gusta un montón ese tipo de casetas así, que puede estar escondida y todo eso. Es la que más lo disfruta, la verdad. Y bueno, ahí tienen, por supuesto, la camita de cocodrilo, que la utilizan bastante. Aquí podéis ver la casita de Hugo, su nueva jaulita. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Merendar o qué quieres? Se pasan así todo el día chillando a los tíos para pedir comida, como si estuviesen muertos de hambre. Y bueno, vamos a ver a este. Bueno, aquí tenéis a Hugo, ¿vale? Hola, chiqui. Bueno, para los que no lo conozcáis, seáis nuevos o no os acordéis de él, este es un conejo que cuidó en vacaciones mientras su dueña se va de vacaciones. Y bueno, lo llevo cuidando ya varios años, desde que era un gazapito. Y bueno, él tiene ya unos casi ocho años, siete años y medio, ocho años más o menos. ¿Verdad, chiquitín? Y bueno, el pobre ha pasado ya por un montón de cosas, no tiene incisivos. Le han pasado un poco de todo, ¿verdad, chiquitín? Pero bueno, es muy bueno él. Es súper, súper bueno. Y nada, no lo estoy juntando con las cobayas porque, aunque va a estar aquí unas tres semanas, creo que no merece la pena el estrés ni para las cobayas ni para él. Si se fuese a quedar y eso sí, pero como tampoco es necesario, pues prefiero no juntarlo. Lo que hago es soltarlo a él varias veces al día, lo dejo unas horas fuera para que pueda correr por toda la casa y cierro la puerta de esta habitación. Entonces, un poquito evito el contacto entre las cobayas y él, aunque comparten suelo de la casa, por así decirlo. Pero también más que nada por, por ejemplo, su ojito, que ahora lo tiene mejorcito, pero le suele llorar. La veterinaria parece ser que cree que es de una raíz de un diente que le presiona, como le pasaba a Quintaro. Pero por si acaso pudiese ser algo contagioso, pues prefiero tampoco exponerlo porque son tres semanas. No merece la pena tampoco. Y bueno, ya veis que es súper tranquilito, que le gusta un montón que lo acaricie. Ya veis que este año está bastante bien. Fijaos qué brillo tiene, que el año pasado estaba malito, pero fijaos este año que está muchísimo mejor. Tiene alguna cosita, pero nada, poca cosita. Y nada, seguro que uno me va a decir que adopte un conejo, que no sé qué, pero yo es que veo que mi casa no está nada preparada para un conejo. Yo creo que ellos necesitan mucho más espacio que las cobayas y quizá algo más exterior. No sé, son como un poco más salvajes en ese sentido. Entonces realmente yo no me siento tranquila de que le vaya a ofrecer una vida más o menos, o sea, no digna, porque digna pues más o menos la tendría, pero no una vida del todo feliz o del todo ideal para un conejo. Así que os tenéis que conformar con ver a Hugo y todo eso. ¿Verdad, pequeño? El gordito. Miradlo, si es que es más bueno él. Es un, por cierto, que muchos me vais a preguntar. La raza que tiene es conejo cabeza de león, que solamente tiene el pelete largo así por la cabeza, pero así en plan más, como más clarito, más finito, ¿vale? Y el resto del cuerpo lo tiene totalmente igual, de cortito quiero decir. Y fijaos las orejitas también que son cortitas, son conejos de estos enanos, ¿vale? Pero su raza es cabezada de león. Y bueno, con esta imagen aquí del gordito, bueno, el gordito por decir algo, que por cierto, sigue bajito de peso, como todavía está luchando con la infección dental, que bueno, ya le sale muy poquita pus y hemos cambiado de tratamiento varias veces. De hecho, el estreñimiento que tuvo hace unos días fue por una pequeña subida que hicimos de esa medicación. Hemos tenido que retirarla y ahora volver a reintroducirla para dejar que su aparato digestivo descansara un poquito. Y bueno, realmente eso sigue con la infección y claro, necesita tomar muchas calorías para poder luchar con la infección. Y encima, engordar, ¿no? Pero bueno, que él está muy animado, como veis, os da la espalda. Oye, Hideki, ¿con lo que se preocupan ellos por ti, cariño? Bueno, pasa, yo creo que pasa más de la cámara, la luz. Y es que como siempre estoy aquí con una luz porque como hay tan poquita luz en esta habitación, si no, no veríais, no veríais nada. Hola, Gania. Y bueno, chicos, si os ha gustado, entretenido este vídeo, darle a me gusta, no olvidéis suscribiros para más vídeos y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Adiós.